esto es una seguida bien como es y ahora vamos a seguir con el LAS con el 2,3,4,5,6 que es el 1 el LAS es AS y con el LAS puede ser puede ser 1 el LAS y el LAS puede ser el 1 que es 1,2,3,4,5 y el LAS es AS 7,4,5 caminando caminando, caminando hacemos 4 al tiempo para su tiempo vamos a formar un 2,3,4,5 con el LAS,1,2 que es 1 es AS,7,1 Prenda el 1 ahorita así Estamos usando el 2 Mira que el 2 es aquí Pero no se está usando el 2 Entonces el 1 a las 3, 4, 5, 6 Entiendan Y el 1 a las 3, 4, 5, 6 No se está usando El 1 a las 3 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 Por la razón Por la razón que el 2 no se usa Y mucha gente no lo usa Es porque no hay muchas cartas chicas Pero si no pueden ganar Mil dólares ahorita con el 1 a las Así como lo pueden ustedes El 1 a las 3 El 1 a las 3 El 1 a las 3 Donde quiera El 2 Es que no hay copa nunca Para que yo sepa El 1 a las 3 No hay 2 No hay nunca El 1 a las 3 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 El 1 a los 2 El 1 a las 3 El 1 a las 3 El 1 a las 2 Pero el 2 se juega La seguida se convierte Del 3 El 1 a las 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 3 El 2 a las 3 El 2 ¿Cómo estás? A ver cómo le estás. Dile. ¿Cómo usarlas usted? A ver, ponlo, ponlo. Quiero ver. Uno. Tres. Ok, monta el dos aquí. No hay dos, pues. No le digo. Esto va a ser una seguida así. Así se está jugando todo el tiempo. Por lo menos porque lo saben así, pero no es así. Por eso es. Uno. Dos. Tres. Diez. A siete. Tota caballo el rey. Si. Si. A siete caballo el rey. ¿Qué crees yo que si se juega? Así no se juega todo el tiempo. Así? Porque se lo juega apenas así. Mi tío H también lo ha jugado así. Tota un H también. Ah, pero usted es el rey del coca o qué? Si. Por eso. Derecho cuando se juega. Por eso es. Uno. Dos y el tres. El cuatro y el cinco. As. Siete. Tota caballo el rey. Yo se. Pero todo el tiempo hemos sacado. ¿Cómo vas a sacar aquí? Dos, tres. Todo el tiempo hemos sacado el dos. Para que caiga más juego. Para que no caiga tanta cata. Pero no. Pero no. Por dos, tres, cuatro. Pero al principio así lo estamos jugando. ¿Tení tu juega? A otra vez no lo estás jugando porque no estás jugando desde aquí. Pero a coca no es así. Opa. Este va mira. Este se juega así. Opa. Se juega así porque esta se capa. Se capa. Se capa. Se capa por que se saca el dos. Este va de la americana. Se saca el dos. Se saca el ocho. Se saca el nueve. Se saca el diez. Se saca el once. Se es una baja americana por donde se capa. Entonces se escapa en la baja muerecana, compa Es lo mismo Pero el póker no está jugando como tan que no se juega Ah, espera, espera